El subdelegado de migración regional en Cozumel, Héctor Chamerri, Valencia, reconoce y sin hacer nada que existen bailarinas trabajando en centros nocturnos de manera ilegal en el municipio, además de permitir el libre tránsito de indocumentados a quienes únicamente piden que de forma voluntaria se regularicen. Damos pie obviamente a que haya la oportunidad de que aquellas personas que se encuentren en un momento dado por una situación de ilegalidad en nuestro país y obviamente cada caso es diferente, no podemos generalizar, pero precisamente estamos dando también la oportunidad para que aquellos extranjeros que deseen lo puedan regularizar su estancia legal en nuestro país para que ellos no tengan ningún problema. Para dar cumplimiento hemos dado respuesta a algunas personas que han interpuesto algunas denuncias y en ese sentido bajo el marco jurídico que nosotros nos rige hacemos visitas de verificación a efecto de verificar, valga la redundancia del término, que efectivamente estas personas se encuentran en esa calidad. Sin embargo también señala que existe libre tránsito de indocumentados en el muelle San Miguel, por lo que el instituto planea poner un centro de vigilancia en las instalaciones. Estamos precisamente platicando, hay visitas que se han hecho también de la Ciudad de México para que nosotros podamos tener no solamente el personal sino la infraestructura y en ese sentido estamos avanzando. Como les dije hace un momento tenemos ahora la facultad de ser delegación regional y en ese sentido estamos precisamente teniendo mayor cobertura, mayor posibilidad de poder hacer las cosas que nos competen dentro de lo que es el Instituto Nacional de Migración. ¿Estarán en el muelle entonces? Sí estaremos ahí presentes. Para Canal 10 informó Jorge Cupul, imágenes, Julio Mayer.